Y se juraron quererse, y se juraron amarse, y se juraron siempre compartir los trabajos y deberes. Mujer revelada en genio, hombre de casa y sereno, lo que tú haces puedo hacerlo yo, lo que yo hago también puedes hacerlo tú. No se confundan, sigo siendo princesa, y tú el rey de mi casa. Tú sabrás dominar la situación, yo sabré buscar una buena razón. Se te da bien la cocina, me encanta barrer la casa. Es tremela la letra de navidad, para llenar nuestra mesa. Que si no sale a la primera, entre los dos saldrá antes. Yo te regalo una rosa, tu onza de chocolate. Lo que yo hago puedes hacerlo tú, lo que tú haces puedo hacerlo yo. Y lo difícil de superar, ahí estaremos los dos. Yo me encierro en mi guitarra, tú en plano lleno de signos. No necesito motivo para estar contigo. No necesito motivo para estar contigo. Yo me encierro en mi guitarra, tú en plano lleno de signos. No necesito motivo para estar contigo. No necesito motivo para estar contigo. Necesito motivo para contar contigo Y se juraron quererse, y se juraron amarse Juraron siempre compartir los trabajos y deberes Mujer revelada en genio, hombre de casa y sereno Lo que tú haces, puedo hacerlo yo Lo que yo hago también puedes hacerlo tú No se confundan, sigo siendo princesa Y tú el rey de mi casa Tú sabrás dominar la situación Yo sabré buscar una buena razón Se te da bien la cocina, me encanta barrer la casa Estemé la letra de Navidad para llenar nuestra mesa Que si no sale a la primera, entre los dos saldrá antes Yo te regalo una rosa, tu onza de chocolate Lo que yo hago puedes hacerlo tú Lo que tú haces puedo hacerlo yo Y lo difícil de superar Ahí estaremos los dos Yo me encierro en mi guitarra Tú en plano lleno de signos No necesito motivo Para estar contigo Lo que yo hago puedes hacerlo tú Hacerlo tú Lo que tú haces también puedo hacerlo yo Y lo difícil de superar Y lo difícil de superar Siempre estaremos los dos Yo me encierro en mi guitarra Tú en plano lleno de signos No necesito motivo No necesito motivo Para contar contigo Necesito motivo Para contar contigo Necesito motivo para contar contigo